¡Hola, Fretonianos! Antes de comenzar este pedazo de Portal Asaltos Arcórixis, vamos a adentrarnos en NEWS. Hay news de última hora, Fretonianos. De hecho, justamente lo que Ludia nos comunicó por el tema del coronavirus, que está expandiéndose muy rápido por todo el mundo, dijo en un principio que iba a durar hasta el 30 de julio. Fretonianos, y se han alargado los plazos. Se han alargado. Ya no sería hasta el 31 de junio. No tiene mucho sentido que en plena pandemia esto lo corten. Y aquí Ludia se lo ha planificado bastante bien para que tengamos medio mes más de prórroga. Medio mes más, como las cuarentenas. Las programaciones que van haciendo en cuanto a extender las cuarentenas, al menos aquí en España, han sido de 14 en 14 días. Pues lo han hecho en esto, Fretonianos. Lo han metido justamente hasta el día 15 de julio. Lo podéis ver justamente aquí, lo veis. Hasta el 15 de julio. Es decir, todas las ventajas que teníamos, pues se van a extender hasta el día 15 de julio. ¿Y cuál era? Pues en unas cosas, eran los tesoros. Los tesoros no van a estar habilitados diariamente para acoger los determinados días, ¿no? Que era el martes, el jueves y el sábado. Sigue estando el pedazo de tesoro semanal el sábado, ¿no? Aquí lo tenéis. Los sábados van a ser cuando van a estar disponibles ese tesorito para recogerlo, que es un equivalente al haber cogido todos los tesoros semanales, ¿no? Como no se puede salir a la calle, pues eso es lo que vamos a coger. También se mantiene lo de los 200 metros de alcance del dron. Para los VIPs, pues serán 266 metros. Esto también hasta el 15 de julio. Y la pila de dardos y el gigascent también estarán disponibles hasta el 15 de julio. Así que, fritonianos y fritonianas, que estabais un poco temerosos de que esto en plena pandemia se iba a acabar, ¿no? El beneficio que nos había dado para poder seguir jugando a este juego desde casa, pues se ha ampliado 14 días más, ¿no? Bueno, en verdad menos. Pero en principio esto ha sido un alargamiento más de un par de semanitas. Segunda ronda de news. Tenemos más criaturas, más familias de criaturas para ese modo cooperativo. Que yo pienso, fritonianos, que las release notes pueden ser que vengan a parar este viernes o el sábado, ¿no? Hay mucho movimiento. La gente está diciendo que posiblemente se lance el parche de la update 1.15 para el martes, ¿no? Porque va cayendo ya. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero mirad, antes de nada, y para entrar también en calor, antes de comenzar a batallar contra ese sarco orixis que nos está esperando, he de deciros que han incorporado una nueva familia, ¿no? Y creo que hay más familias pendientes. De hecho, están los raptors, creo recordar. También los chomper faltarían. También faltarían los gallináceos, ¿no? Eso, los pollomimus y compañía, los monomimus y compañía. O sea, que faltan todavía varias. Y hoy, hoy han introducido otro más, que sería la familia de los rhinocerotidae. Rhinocerotidae, ¿no? La familia de los rhinocerontos. Vamos a dejarlo así. Tendríamos al brontolasmus, al elasmoterium, al brontoterium. Vamos a ir diciéndolo. Brontolasmus. Luego estos bicharracos serían los que hibridan para conseguir este. El asmoterium, brontoterium. También tendríamos al mamoterium. Estaría también el mono... El mono... El monolorrino, ¿no? El monolorrino. Estoy cerca de conseguirlo también este bicharraco. ¡Guau! Que se me ha ido. Estoy también bastante cerca de conseguir este bicharraco fritoniano. También tendríamos al rinoceronte lanudo, ¿no? Al Wally Rhinoceros. El rinoceronte de la era... De la era glacial. ¿Vale? ¿Qué tipo de ventajas tienen estos bicharracos fritonianos? Pues no le han metido aquí ningún tipo de tridente, ¿no? El tridente que nos tenían acostumbrados aquí como que afectaba a toda la familia. ¡Uf! Igual se la ha olvidado. Vamos a leer de qué van estas cosas. Pues mira, aquí ponen que son armados. O sea, que tienen armadura. Y también que tienen un escudo. Taunting tanks, ¿no? Que sí, que van a reventar, ¿no? Que sería que están armados y también están... Que reventarían armaduras. Y que son tanques, ¿no? Tanques, revienta, armaduras y armados. ¡Uf! Jaleo armado. ¿Vale? Esto sería la familia de los tanques, revienta, tanques y armados. Y también tendrían un tipo de control de velocidad y también tendría un anti-touch abilities. Esto sería, fritonianos, un anti-camuflaje, ¿no? Un anti-evasión de golpes. Lo que hacen los herrlidominus y compañía, ¿no? Lo de ponerse invisibles, pues también les darían. Así que las habilidades, pues serían... No le he oído mucho funcionamiento a estos fritonianos. Supongo yo que algo más chuli tendrán, ¿no? Es, pues un conjunto de criaturas que comparten las habilidades de ser tanques, rompetanques, ¿no? Y también que tienen un cierto control en velocidad y también darían golpecitos a los que se camuflan. Poco más que decir, fritonino. Esto ha sido la... Me ha rayado un montón que no hayan sacado lo del tridente, ¿no? Que esto es lo que nos suele tener acostumbrado Ludia cuando es familia que saca el tridente. Igual le meterán algo más. Pero bueno, tenemos otra familia más que se blinda, ¿no? A las anteriores. De hecho, si clicamos, que esto es de la propia página web de Ludia, forums, os lo dejaré en la página de comentarios para que podáis analizarlo con sumo detalle, fritonianos. Porque si le dais justamente a esta imagen os van a salir más. Fritonianos, mirad. Van a salir mucha más familia. Van a salir también los hadrosaurios, las tartuls, las tortugas, los entelodontidae. También os van a salir los brachiosauridae. Os salen los saurópodos. También los cocodrilla. Los medium seropods. Creo que este no lo llegué a comentar, fritonianos. Pero bueno, aquí se queda, ¿no? Esto es, pues, incrementos, ¿no? Incrementos. Sería que dan más daño. Un incremento en ferocidad y busteos a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo. A esto me refiero. Que sale la flechita esa. Un busteo a todo el equipo. Y también haría, pues, una mejora en cuanto a los golpes rompedefensas. Son brutales, ¿no? También tenemos a los medium teropods, que serían los contraatacantes, ¿no? También tenemos la familia de los contraatacantes y perforadores. Y los estegosauridae, los estegosaurios, ¿no? Que tendrían un control también en velocidad. Y ya está. Estas son las familias que están hasta ahora, ¿no? Nos habíamos quedado aquí en río. Al final hemos hecho una review completa de todas las familias. Estas son todas las familias que hasta ahora están liberadas. Deciros fritonianos que faltan alguna más. Así que o se dan prisa o igual esto se retrasaría un poco más. Yo creo que tiene que salir la release note. Y espero, de verdad, que salgan entre hoy y mañana. Vamos ahora a la siguiente parte del vídeo. Asalto Sarkorixis. Por un lado, fritonianos. Y después veremos. Turnido de dinero, que ya está habilitado. Y he de deciros, fritonianos, que está dando muchos fallos. Muchos pantallazos. Saca de las partidas. No sé de qué manera van a arreglar esto. Estoy deseando que saquen ya el parche de la update 1.15. Para que arreglen ya tanto bug. Está lleno de bug el videojuego. Vale, primera parte. Asalto Sarkorixis. Este es un asalto que no hay que tomárselo a las bravas. Porque el Sarkorixis se bustea en ataque y hace mucho daño. El feroz híbrido Sarkorixis se alza entre tú y esta recompensa de evento de asalto. Usa criaturas con distracción que evitan recibir grandes cantidades de daño. Las criaturas inmunes te ayudarán a contrarrestar sus habilidades de aturdimiento y fijación. Dificultad, pues, máster, nivel 26 y 30. Un pedazo de portal, boss. Vamos a meternos en combate. Mirad, pues lo vamos a enfrentar contra el Sarkorixis y su estirpe genética, que es el Sarkosucus y también el Ienosucus. Vamos a ver. El Sarkosucus, pues, tiene 4.740 puntos en salud, 1.215 puntos en ataque, 110 en velocidad, 10% en blindaje y 5% de crítico. Golpe fijador, que es un por uno, te fija, herida letal, esto es un ataque de por uno y durante tres turnos, pues, te va a ir desangrando un 33% de tu vida. Y no escape, sin escapatoria, no te deja escapar. También tenemos al Ienosucus. El Ienosucus es más bien, pues, a estilo Triceratops. Sería, pues, con 3.646 puntos en salud, 1.093 puntos en ataque, 115 en velocidad, 20% en blindaje y 5% de crítico. Golpe acelerante, decelerar un por uno. Excavar, esto es prioritario, se purifica, aumenta velocidad un 10% durante tres turnos y saca un escudo, pues, que te va... Lo va a proteger un 50% y va a recuperar un 25% de sus puntos vitales máximos. Excavar es un ataque muy completo. Golpe, gran golpe aturdidor, por uno y tiene un 75% de probabilidad de aturdir. Esto recargaría en tres, eh, mucho ojo con eso. Golpe feroz, que esto es, pues, un daño de uno y medio. Frituriano se va a bufear un 50% durante tres turnos. Y cambia un golpe aturdidor, por lo que se puede cambiar y aturdirte. Y de última es el Sarcoryxis, ¿no? Que sería el más tochaco de todos. Tiene 5.105 puntos en salud, 1.580 puntos en ataque, 118 en velocidad, 25% en blindaje y 5% de crítico. Tiene golpe perforador, esto es perfora por uno. Gran golpe aturdidor, esto lo hemos leído antes. Inmovilizar, esto es prioritario, aturdimiento un 100%. Y el objetivo no se puede realizar, pues, intercambios durante dos turnos. Impacto feroz. Ojo, que es impacto feroz. No es golpe feroz, es impacto feroz. Esto es un 1.5, pues, se mete un busteo. Y esto se va a ir, pues, a unos... Y poco. Friturianos. Y no es que hay. Vale, mirad, el team que he planteado es una Carbonemis, un Gorgosucus, un Rhinoceronte Lanudo y un Proceratomimus. El Proceratomimus, pues, ¿para qué lo tengo, Friturianos? El Proceratomimus lo tengo nada más y nada menos que para cortar fuegos. Y ahora sí, Friturianos. Nos metemos en combatazo. A ver si nos sale esto redondo. Por lo que he estado viendo y también teniendo en cuenta la dinámica que tiene el videojuego, normalmente suele salir el épico. Así que vamos a sacar al Rhinoceronte Lanudo. A ver si tenemos un poco de suerte esta vez. Y sale el Sarco. Vale, sale el Sarco Orixis. En principio, según mis cálculos, en mis cálculos no me fallan, debería de aguantar el golpe, el impacto feroz. Así que vamos a tirarle esto. Salgo crítico. Me tiro un crítico, estoy super seguro. No me ha tirado un crítico. Vamos a aguantar con 269 puntazos. Herida letal. Se le va a ir un porcentaje importante de herida. Esperemos que no se cambie. Sería lo suyo y deseable que no se cambiase Friturianos. De hecho, una muy buena forma sería sacar al Proceratomimus. Pero no lo voy a hacer. Va a hacer cambio. No ha hecho cambio. Vale. Pues nada. Va a ir a las bravas totalmente. Se va a quedar este Sarco Orixis con 1134 puntos en salud. Vamos a sacar ahora al Gorbosukus. Esto es según lo tengo planteado, Friturianos. Si me sale Chachi, puede salir una cosa bestialmente fuerte. ¿Va a salir quién? Ginosukus. Mira que sabía yo que esto, de un momento a otro, podía pasar. Me va a hacer un golpe de estos. ¿Me va a dejar cómo? Aturdido. ¿Para qué? ¿Cómo no, Friturianos? ¿Cómo no me va a dejar aturdido? En el siguiente golpe que me va a soltar, seguir el golpe feroz. El golpe feroz. De hecho, el golpe feroz. Este puede ser que se vaya a los 1800. Que es lo que tengo, ¿no, Friturianos? Podría ser. Vamos a tirarle, Friturianos, un... Y si no. Va a hacer golpe de acelerante. Puede ser que me haga algo de eso. Pues vamos a tirarle esto. Una devastación. Para hacerle mucho daño. Venga, va. Le metemos una devastación rompedefensa. Lo dejamos tiritando. Con 1.917 puntos. Me acaba de acelerar. Y estoy por no dejar Friturianos que me lo tumbe. Porque puede ser que me lo tumbe. Y no voy a dejar que me lo tumbe. Podríamos sacar ahora... A la Carbonemis. Vamos a sacar a Carbonemis. Vamos a hacer también a jugar un poquito con los cambios. Ya que se cambia él, pues yo también me cambio. Sacamos a la Carbonemis. No quiero que me lo tumbe porque no quiero caer en desventaja. Vale. Estoy súper blindado. La Carbonemis ya de por sí. Y esto lo que ayuda es a controlar la situación. Me debería hacer que no hace esta criaturita del señor el golpe en aturdimiento. Que es lo que tendría que haber hecho haber ganado. Bueno, en el siguiente golpe en principio debería de caer. Así que vamos a tirarle. No. Yo sigo tirando esto, Friturianos. ¿Qué vas a hacer tú? Me voy a guardar un poco el tema este de la curación. Me va a hacer el gran golpe aturdidor. Me deja con 1.330 puntos. Hoy es el día completo de aturdimientos, eh. Tengo también una suerte en el torneo. Pero de las buenas. Y cuando digo suerte, es suerte. Suerte es básicamente que mis cambios en aturdimientos no funcionan. Y los del counter, pues sí, funcionan. Van a deslocar las narices a Friturin. Vamos a tirarle ahora a otro de estos, Friturianos. Me voy a seguir guardando la devastación que es 1x3. Y este Yenosukus, que iba a ser el factor que más sorpresa nos iba a dar, pues lo reventamos. Venga. Yenosukus tirado. Y va la cosa 1 a 1. Pero voy perdiendo, Friturianos. Ahora el Sarcosukus. Vale. Este bicharraco, en sí, tiene ataque. Tiene bastante ataque. Pero lo bonito de todo esto es que vamos a hacer el excavar. Él seguramente vaya a hacerme el sangrado. No me puede sangrar. Soy inmune al sangrado. Y también me voy a hacer el no escape. Tampoco tengo yo, o sea, el golpe fijador. No tengo yo muchas ganas de irme. Voy a hacer golpe fijador. Y ahora mismo estoy yo por encima en velocidad. O sea que este bicharraco se va a comer un golpe bastante potente. Vamos a tirarle un golpe vulnerabilidad superior. Vamos a tirarle ya. Otro más. Para seguir por encima en velocidad. Y el siguiente golpe lo vamos a destrozar a mí. Me hace golpe feroz. En el siguiente puede ser que me tumbe, Friturianos. De hecho me va a tumbar. Pero yo lo voy a dejar totalmente de mí. Pero venga va. Devastación. Le metemos una pedazo de devastación. Lo dejamos con 1418. Me hace herida y tal. Ahora sí me lo va a tumbar. Y podríamos hacer dos cosas. Seguir, Friturianos. Yo voy a sacar al... Este bicharraco tiene 110. No me puede hacer. Voy a sacar al... Gorgosupus. Me la voy a jugar. Quiero no utilizar al Proceratomimus. Vamos a meterle un golpe feroz. Venga va. Esto está ganando. Venga. Vamos a tirarle un golpe feroz. Hemos hecho muy bien en guardar la carta del Gorgosupus. Y ya en el siguiente que es el Sarcoaryxis. Que estaba muy mal de vida. Por mucho aturdimiento que me tire. Como soy más veloz que él. Con una devastación lo voy a tumbar. Pues ya estáis viendo, Friturianos. Que esta estrategia que he irbanado aquí. En Frituria Go es muy buena. De hecho, esto es un team épico. Epic team. Es un epic team, Friturianos. Vamos a tirarle la devastación. Que ya sí que vamos a celebrarlo por todo lo alto. Con el Gorgosupus. ¡Riventamos! Me tenía pillado ya el punto. Sarcoaryxis. Que te iba a tumbar con el Gorgosupus. Y lo he hecho. ¡Pues listo! Funciona. Este Friturianos que me he inventado. ¿No? Es un mix de sangrador, antisangrados y rompe defensas. No he tenido que sacar al Proceratomimus. ¡Muy orgulloso! ¡Abrimos incubadora! Dorada con la caraza del Sarcoaryxis. 15.000 monedazas. 200 puntazos de Sarcoaryxis. Nundasucus. 2.210. Galimimus. 4.282. Viene la tanda de raros. 222. Ornidomimus. ¿Hecho Galimimus o Ornidomimus? En la anterior era Galimimus. Dracorex. 440. Era bien de la tanda de épicos. ¿Quién serán? Concavenator. 494. Y... Erlicosaurus. 203. Está bastante bien, ¿eh? Vale. Pues... Listo. ¿Esto qué es? Asalto pirotécnico. Vale. Este es bastante sencillito. Bueno, fritonianos. La primera parte del vídeo hecha. Vamos a adentrarnos ahora en el torneo. He de deciros que es el torneo... Es el torneo de dinero. Es el último torneo. Es el último torneo que tenemos habilitado en este mes. Entonces, cabe suponer que la update 1.15 tiene que estar... Que cae. Yo supongo que cuando termine ya todo esto, igual para el martes que viene ya la vuelve. Ya la meterán, ¿no? Y mirad qué bonito, ¿no? El nivel de recompensa alcanzado por ahora es el nivel 9. Fritonianos del Frito Clan. Nos vamos a embolsar 400 puntos de Ardentis Máxima. 2000 puntos de Brachiosaurus. 2000 puntos de Secodontosaurus. Y 4000 puntos de... Este era el Argentinosaurus, ¿verdad? Sí. Argentinosaurus, ¿no? Mirad la brutalidad. No sé si llegaremos a más, porque está la cosa muy compleja, ¿vale? Imaginaos que se llega a esto. Vamos, si llegamos a esto, aquí me marco un vídeo de los gordos. Pero bueno, oye, oye, oye. Una recompensa a nivel 9 está fenomenal. Así que a darle mucha caña a todos los componentes del Frito Clan. Que todavía no nos mandamos participando. No hemos participado todos. Torneo de dinero. Pues ya, lo que se está viendo aquí Fritonianos es que el torneo de dinero es de ganar dinero. Me he puesto en un pico de 910 puntos. Y ahora mismo estoy en el rango 522. No está mal, no está mal. Y el equipo este que tengo aquí hecho, os voy a comentar ahora una cosa que me ha pasado. Es bastante bueno. Mirad, Fritonianos, ¿de qué va esto? Pues reglas sobre la rareza. Tenemos que se tienen que coger solamente los raros, épicos, legendarios y únicos. Esto huele a que solamente se permiten híbridos, tal. Y como dice aquí, en este evento solo se permiten híbridos. Restricciones de niveles. Me encanta, ¿no? Porque todas las criaturas van a parar al nivel 26 y los busteos se van, ¿no? Estarían todas las criaturas a nivel basal. ¿Vale, Fritonianos? Desde los raros para arriba. Híbridos. Y niveles 26 y todos sin busteos. Es lo que se va. ¿Qué recompensas tenemos? Recompensas muy buenas. Son billetes. Siempre que hay billetes, entre medio, dineros. De hecho, yo pondría esto torneo de dineros. Torneo de dineros. A lo gran ahí, no torneo de dineros. Lo diría así. Siempre que hay dineros por medio, merece la pena participar en estos torneos. Son siempre gratis. Así que siempre es bueno participar. Pero ahora, mucho más. A ver, ¿qué es lo que dan? Pues premio garantizado. 15 billetes. 2.000 billetazos. O sea, los mejores 20.000, pues 40. En los mejores 10.075. Los mejores 5.375. Entre los mejores 1.750. Estoy en 1.000, ¿eh? He bajado. He estado en el 300 estado. Lo que pasa es que viene una racha malísima. Mejores 500, 1.500. Mejores 250, 3.750. Mejores 100, 6.000. Mejores 7.550. Mejores 50 jugadores 7.500. Mejores 10, 9.000. Mejores 5, 10.500. El tercero, 12.000. El segundo sería 13.500. Y el primero, 15.000 billetazos. No está mal, Fretonero. No está mal, no está mal. Vale, vamos a ver la parte que posiblemente más os mole del vídeo. Es esta. ¿Qué equipo os puede decir Fritopia que os montéis aquí? Antes de comenzar a decir toda esta historia, he de deciros que he tenido que meter al Proceratomimus en el equipo. He metido al Proceratomimus en el equipo. De hecho, he quitado al Indoraptor Generación 2. Lo he quitado y he puesto al Proceratomimus. ¿Por qué? Porque la gente utiliza mucho paso al lado. Utiliza también mucho el asalto cauteloso. Y el Proceratomimus se come a todos esos bichos. Con sus neutralizaciones y demás cosas. De hecho, me he cargado un Tricosaurus con este bicharraco hace un momento. Ha sido un combate en el que me he cargado a dos y luego a ser Ophorosaura a rematar al tercero. Ese ha sido el cambio que he hecho. ¿Cuál tenéis que coger, Fretonianos? Pues mirad, este equipo funciona de maravillas. Lo que sí haría sería, por ejemplo, quitar al Proceratomimus o quitar al Erlidominus y meter al Mamolania. Yo al Mamolania aún no lo tengo. También habría espacio para el Grifolif. El Grifolif, el cocodrilo híbrido, que tampoco lo tengo. Pero eso también es muy bueno. Está en el Top Tyrant. Deciros, Fretonianos, que estos bicharracos que tengo aquí están en la parte Top Tyrant. A excepción del Proceratomimus, que el Proceratomimus estaría en la Apex High. En la parte más pegadita al Top Tyrant, pero sin llegar a estar. Si queréis hacer un equipo full Top Tyrant, pues sería hacer el cambio de Proceratomimus. Vamos a hacer, por ejemplo, un cambio para que veáis esto. O sea, hacer este cambio sería un equipo Top Tyrant completamente este team. Sería bastante bueno. Pero como no voy a hacer eso, que yo hoy voy de rebelde, porque me he enfadado mucho con mi Indoraptor Generación 2. Me he enfadado muchísimo, no me esquivaba. Vamos a... Actinaré hoy a hacer esto. Que yo voy con mi Proceratomimus tan contento. ¿Cuál podríais tener más, Fretonianos? De los que tengo aquí, de la tanda, el Indoraptor único. El Zoradorosaurus. El Ketzorion también es un Top Tyrant. Lo que pasa que a mí no me gusta la Spironemis. También sería otro bicharraco muy bueno a tener en cuenta. Así que cualquiera de ellos vale. El Aoraptor, los que no tengan tantos únicos, el Aoraptor va de maravilla. Repartiendo caña por todos sitios. Y el Sarcorixis, el Carnotarcus también sería muy buena opción. Y el Mamuterium, ¿no? Que sería la parte anterior del Mamolania. O sea que donde no hay Mamolania, bueno, es Mamuterium. Y, Fretonianos, ya está. Me despido. Estos han sido los consejos que os doy para el torneo de los dineros. Que tenemos habilitados en esta última semana del mes. Que ya estamos en el nuevo mes. Pero a nivel de videojuego que termina el lunes. Este próximo lunes, ¿no? Que ya habrá las recompensas tochas. Y supongo que también habrán dicho algo de la Release Note. Si os ha molado este pedazo de vídeo para conocer cómo podéis tumbar a Salto de Sarcorixis a los Fritopia, ¿no? Que se ha quedado bastante chachi el equipo que me he hecho. Y también para conocer un poquito de qué va el torneo este. Y qué criaturas podéis meter para hacer un team bastante potente. Like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Compartid para que esto llegue al máximo de personas posible. O cambie por Discord, Instagram y Twitter. Y subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada de lo que sucede en Fritopia GO. Y nada de lo que sucede en Jurassic World a la EF. Nada más. Suerte con Asalto de Sarcorixis. Y suerte con el torneo de los dineros.